El tipo de proteínas importa, la verdad, porque por ejemplo hay unas que sientan pesadas y eso es, por ejemplo, o te pueden sentar mal o te pueden dar acné como en mi caso, a mí me cae pesada, pero es porque cuando es de suero de leche, que es la de mejor absorción, y pongo así porque lo que les digo, como que estoy en un punto en el que no estoy tan preocupada que si se me absorbió más, que a qué horas me lo tengo que tomar. Que la ventana es la media hora después de hacer ejercicio. No, entonces, pero igual es chévere explicarlo como que tú ya conoces que hay proteína, la aislada, que es la concentrada, perdón, la de suero de leche, concentrada y aislada, entonces es, yo te lo expliqué en una ocasión, como que visualicemos que tenemos un sedazo, como por ejemplo esta mallita, esta camisa que es una mallita. Pasamos por el sedacito y el suero de leche, entonces, si los huequitos son súper chiquiticos, obviamente se va a pasar solamente la proteína, se limpia porque la leche entera, por ejemplo, tiene mucha grasa, grasa, carbohidrato, azúcar, te limpia súper bien, y la concentrada es con los huequitos un poquito más grandes, entonces, se pasan un poquito de grasita, carbohidratico, y cuando uno hace los pancakes con esa, es como que quedan más gruesos y espombosos. Con más saborcito, porque incluso esa es más económica, normalmente, es más económica, pero esa puede caer pesada, una persona que es intolerante a la lactosa, no se la recomiendo. Es mucho mejor, la aislada. Es la aislada. Ay, no, que es que eso lo preguntas demasiado. Pero si no es intolerante, tómese esa, esa está más barata. Incluso es más barata y sabe más rico, o sea, en los planes, si tú lees dicho, ay, eso me cae mal, me cae mal, ¿qué proteína estás tomando? Sí, pero también tienes que tener en cuenta que, a ver, cuánta grasa tiene, cuánto carbohidrato tiene, para balancearlo con el resto de la alimentación.